Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Google anunció que paralizó la venta de sus gafas de realidad aumentada orientadas a las empresas Google Glass Enterprise Edition 2 y que mantendrá su soporte hasta el próximo 15 de septiembre, a partir de esa fecha las descontinuará. La empresa llevaba una década trabajando en sus gafas inteligentes enfocadas para el consumo masivo. Después decidió dejar atrás esa idea y centrarse en comercializar una versión corporativa. Sin embargo, no tuvo mucho éxito y por ese motivo abandona el proyecto. Según explicó Google, los lentes seguirán funcionando pero dejarán de recibir actualizaciones. Además, la aplicación Meats on Glass, que estaba preinstalada en el aparato, tampoco recibirán soporte. Por lo tanto, es posible que deje de funcionar en cualquier momento. En un principio, las aplicaciones de terceros podrán seguir actualizando siempre que sus desarrolladores sigan teniendo interés en trabajar en ellas. La última actualización que se hizo de las Google Glass disponía de un SOC Qualcomm Snapdragon XR1 y un motor de inteligencia artificial que mostraba el interés de la marca por apostar por el aprendizaje profundo. También introdujo una cámara de mejor calidad y la conectividad Wi-Fi, Bluetooth y un USB-C. Gracias a estos cambios, el producto mejoró su rendimiento y su autonomía. A pesar de sus novedades, se dice que la tecnológica renunció a seguir fabricando el dispositivo por su precio inicial de alrededor de $1.590 dólares. Este elevado costo hacía que muchas empresas prefirieran no adquirirlo. Con la redacción de Arminda Rincón, yo me despido hasta la próxima. Tú, mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.